Tengo piquete, la gente dice el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien, no tengo de cien, pero tengo los míos hermanos, aquí estamos todos bien, ey. Me gozo la vida, pa' mí es la ley, con todas las rolas, como fue por mí, sin nada de flex, o jugando games. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas, como fue por mí, sin nada de flex. Estoy jugando games. Me gozo la vida, pa' mí es la ley, con todas las rolas, como fue por mí, sin nada de Gozo la vida, el trabajo, lo tuyo no te cobró metas Me gustan independientes, también que tengan sus metas Todo el mundo busca dinero, también busca la fama Como Jim Carrey nos dijo, la plata y la fama no a su mañana Por eso veo mis reglas y trato de tener una vida sana Nadie en mi día no me enferma, también nos hagan las ganas Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, como Purple Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, como Purple Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane El dinero no se riega la gente Este es el carter de dinero y no de mente Todo el mundo mantiene tan pendiente Pero no es la de la acera Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Banderas Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, como Purple Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, como Purple Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane Yo soy el mimo de siempre El chamaco del barrio, te quiere la gente I wanna take you out of Rio Vamos a probar un trío Tú y tus mejores amigas No quiero nada de lío Como decían mis cubanos Andando se quita el frío Vamos a tomar un vuelo Hasta España como unos tíos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer ¿Qué es lo que hay, manín? ¿Qué más fue mi pana? Quiero una chimpa Que sea la de mi drink Sé lo que has querido Desde Chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si ha subido Que soy de IEPP Pero de todo, todito Me limpio por ti Por ti Por ti I wanna get it, we flying No tenga pena, yo guío I got no heart of a lion Para me seas nada lío Esta belleza es mi lado No sé si son de los míos No sé si son de los tuyos Solo que somos latinos Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer ¿Qué es lo que hay, manín? ¿Qué onda, carnal? Tomamos mezcal Y brindamos con todo el drink Sé lo que has querido Desde Chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy de IEPP Pero de todo, todito Me limpio por ti I wanna take you out of Rio 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 Let's make a stop in the looper Vamos a probar en Cuba I wanna take you out of Cuba Teach you a mala y jubba Aquí gozando con toda mi gente En una nota internacional Y celebrando nuestra vida Porque sabemos que un carnaval Cómo andan las cosas a hacer ¿Qué es lo que hay, manín? Mami, no quiero que espere, ma Vamos a cambiar tu cinta Sé lo que has querido Desde Chamaquita Si soy yo el guía Que se necesita No sé si has oído Que soy de IEPP Pero de todo, todito Me limpio por ti Tú ya no sabes lo que pasa El primer verso, baby Lo que manda aquí, la clave Este remo, guaguaco Esto es lo que existe Y también está mi chamaco Nadie no resiste No, aquí está muy bravo La chamada, brava Esta vida es brava Yo también soy bravo Por eso lo que repita son los cueros Aquí lo que suena a fuego No mueve la huela el pescadero No mueve el aguadero No te asume Lo ves mojero Florina y Mar Lo ves sonido Y yo sé lo que tenemos No es para fuego Y esto es divina Por eso lo que hacemos Vista Y mani, yo mismo le sale Y ya no sabes lo que pasa Mi abuelita Ahora es que no pasa Aquí lo que falta es cajón En esta zona Soy el gran león A mí la cosa es mi malecón Lo que gozamos es salsa y son Ya sabes lo que repita son los buenos Pero es una clave Soy el fuego Esta vida es fuego Por eso quiero una vida suave Sobre y sincero Que viva mi gente Que viva la raza De noche a un día Aquí hay que trabajar La vida es la cosa De noche como hay plaza Tiendo calidad pura En toda su casa Que viva mi gente Que viva la raza De noche a un día Aquí hay que trabajar Tiendo calidad pura En toda su casa Tendo calidad pura Tiendo calidad pura Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.